Sí, tú y yo. Entonces somos dos, somos dos, muy bien. Y si yo también desapareciera, ¿qué pasaría? Si dejaras de verme a mí en un momento, ¿qué pasaría? Ah, bueno, y está el mini Santi también, está aquí con vida. Mira, cuando chasquee los dedos vas a ver automáticamente como yo también me hago invisible, de golpe. Y eso ya te va a asustar, ya será demasiado. Tú sola en este plato con la música que suena es como para asustarse. Cuando chasquee los dedos me voy a hacer invisible. Ahora. ¿Me sigues escuchando? Pero no ves absolutamente nada. Es más, cuando cuente tres vas a intentar irte corriendo, pero no lo conseguirás porque tus pies se acaban de quedar pegados en el suelo. Uno, dos y tres. Santi, ¿qué hacemos? Eh, me sabe mal. Yo me gustaría hacerle un poco de compañía. Muy bien, pues mira, cuando cuente tres aparecerá Santi. Santi lo volverá a saber solo a Santi Millán. Uno, dos, tres. Hola. ¿Qué tal? Bien, pero ¿por qué se ha ido todo el mundo? Es que, ¿sabes qué pasa? Les he pedido un poquito de intimidad. No se han ido. Los puede escuchar. Si aplauden, los escuchará, pero no los verá. Están ahí. Están ahí. ¿Tú ves la grada? ¿Ves la grada? Sí, pero no veo a nadie. No ves a nadie en la grada. A mí me escuchas, ¿verdad? Sí. ¿Con quién has venido tú? Yo he venido con mi marido, que estaba sentado allí. Con tu marido. Con tu marido. Pero ahora se ha ido. Muy bien, pues mira. Tu marido se ha pirado. Cuando cuente tres, ¿dónde estaba sentado? Allí. Allí, donde señales. No dejes de señalar, porque cuando cuente tres se hará visible. Lo verás. Claro, eso ya sería la hostia. Mira, uno, dos, tres. ¿Dónde está, no? Bueno, menos mal. Por lo menos a la familia no la has perdido. No. Yo digo, se me ha dejado aquí. Se ha ido y no. Ahora, cuando cuente tres, me verás a mí también. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, Lumi? ¿Cómo estás? Bien. Percibía la voz de por aquí cerca. Me estaba imaginando que estabas por aquí, pero... Pero bien, ahora te veo. ¿Y aquí ves que hay alguien? ¿Sabes quién es? ¿Tú ves el hombre invisible? ¿Tú ves la serie de los protegidos? Poquito. ¿Te suena el culebra ese que es invisible? Sí. Pues es la persona invisible. Mira para aquí. Esta persona te va a tocar la frente y justo cuando te toque la frente la verás. Se ha partido. Está mal rollo. Y para finalizar, para finalizar... Para finalizar, Noemí, la forma de que veas a todo el público otra vez que vuelva a aparecer, quiero que lo observes bien, será justamente cuando chasquee tres veces los dedos. Así que fíjate que no es que vengan, es que los vas a ver aparecer. Fíjate bien. A la que chasquee tres veces. ¡Ahí está! ¡El público! Mira, sueño, sueño muy profundo, se relajan todos tus músculos, tus sueños cada segundo que pasa más y más profundo. Y ahora escúchame bien, cuando cuente tres, saldrás por completo de este trance, despertarás perfectamente, te encontrarás muy bien, muy tranquila, muy relajada y sobre todo muy contenta por haber participado en esta experiencia. Quizá alguien te pregunte qué recuerdas y lo recordarás todo. No olvidarás nada, lo recordarás como una experiencia muy y muy buena. Cuando cuente tres, despiertas, te encuentras muy bien, muy tranquila y muy relajada. Uno, dos y tres. ¿Bien? ¿Todo bien, tranquila? ¿Todo bien? Sí, como si hubiese estado durmiendo ahora hace un rato. Muy bien. Perfecto. Este efecto de somnolencia que tienes ahora te durará dos o tres minutos, puedes volver a sentarte y en dos o tres minutos... De todas maneras, en la próxima publicidad yo vendré a ver cómo estás. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos muchos los que de alguna manera buscamos la invisibilidad. Pero a veces, sin darnos cuenta, tenemos las llaves, el mechero, algo delante y no lo vemos. Con lo cual, la invisibilidad nuestra o de lo que nos rodea está mucho más cerca de lo que pensamos. O quizá no. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias, Pardo! Queríamos 44.004 fans de Facebook y lo hemos conseguido. Ahora Pardo os hipnotizará a todos. Os hará besar ratas. Os hará caminar descalzo sobre cristales. O algo mucho más heavy. Una técnica para que, sí, para que se queden ahí viendo y que no puedan coger el mando o que no puedan cambiar. Pardo no os dejará cambiar de canal. Próximamente en Wow.